La zona metropolitana de Chiapas se ha visto afectada por la mala calidad del aire causada por los incendios forestales, lo que representa un riesgo para la salud de la población. Uno de los factores importantes para el desencadenamiento de enfermedades respiratorias es la contaminación ambiental y sobre todo cuando se tiene una exposición de manera tanto directa como indirecta. Sobre todo eso puede ser uno de los factores desencadenantes a una enfermedad respiratoria. En este caso, por ejemplo, o incluso el desencadenamiento de un cuadro alérgico por una imperreactividad en aquellos pacientes que por ejemplo tienen antecedentes como asma o en alguno de los casos alguna rinitis alérgica. No solo es afección a nivel respiratorio sino que a nivel ocular. Que en algunas ocasiones a veces, pues obviamente tú sabes que las partículas que viajan a través del aire que respiramos y en algún momento dado no solo la que ingresa a través de la parte de la vía aérea sino que prácticamente, ahora sí como se dice, la contaminación ocular. Que en alguno de los casos es una temporada frecuente de que los pacientes puedan llegar a presentar una conjuntivitis. Es producto de esa situación en la cual el ambiente, el aire no tiene una calidad como habitualmente, aparentemente la respiramos. Como medida preventiva, especialistas recomiendan evitar las actividades al aire libre cuando haya alerta por mala calidad del aire. Cuando notemos que tenemos una mala calidad del aire, cuando veamos que está así como todo nublado, que está así como todo ahora sí como tal, que en el aire se encuentre disperso esa pequeña situación ahora sí como de una tonalidad muy distinta a lo que es el cielo abierto, que podemos ahora sí utilizar cubrebocas. El cubrebocas va a ser uno de los aliados muy importantes que van a retener las partículas malas y en alguno de los casos cuando se tenga una exposición al ambiente. Cuando estén en una situación cerrada, pues lo pueden quitar, de preferencia en este caso por ejemplo la utilización de lentes de sol para que por lo menos sean una barrera de protección para que no ingresen directamente las partículas a nivel de los ojos. El especialista llamó a extremar los cuidados a la población más vulnerable, como lo son los niños y los adultos mayores. Los cuidados del aseo de manos, los cuidados en algún momento dado de la ingesta de líquidos y obviamente también algo muy importante que si las personas no tienen una situación por la cual tengan que salir a la calle, pues obviamente tratar de evitar, porque este tipo de cosas como tú mencionabas al principio de la entrevista pueden ser un factor desencadenante y más que nada que a veces afecta a la población pediátrica, a la población infantil o a los adultos mayores. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.